La verdad que es un paso trascendente para la plena vigencia de los derechos humanos en nuestra provincia. Lo ha señalado el vicegobernador. Somos un gobierno que está dispuesto a que los derechos humanos se cumplan, independientemente del lugar o de la persona que sea. Y en este caso se trata de personas que están privadas de la libertad, que están en situación de encierro. Nuestra provincia había creado en el año 2017 el sistema para la prevención de la tortura, pero todavía no se había puesto en marcha. Y hoy estamos llevando adelante este paso. La verdad que es importante. Hay solo siete provincias en el país que lo han hecho. Y nosotros somos la octava provincia. Y la verdad nos llena de satisfacción poderlo hacer no solamente como gobierno, sino acompañado de todos los organismos de derechos humanos, que son quienes vienen velando por la plena vigencia de estos derechos. Así que muy contentos. Hoy se pone en marcha el Comité Provincial y también el Consejo Consultivo, que entre otras está compuesto por el IPIS, por la Universidad Nacional de Salta, por el Colegio de Abogados. Organismos que van a tener la posibilidad de hacer todas las recomendaciones que entiendan convenientes. El organismo tiene la función de hacer inspecciones, de tomar entrevistas y formular las denuncias pertinentes. Son quienes van a hacer el seguimiento para que, en definitiva, no se produzcan situaciones de violación de derechos en, como les decía, en las cárceles. La verdad es eso. Concretamente, siempre, como usted ha visto, y más en el marco de la pandemia, se generaban algún tipo de dudas respecto a lo que pasan en los centros de detención. Y, por lo tanto, somos un gobierno que está presente no solamente en la realización de las obras, en la prestación de los servicios, sino también, como le decía, en la plena vigencia de los derechos humanos. Y, aunque sean personas que están privadas de la libertad, tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a esa plena vigencia. Ahora tenemos un mecanismo más presente, más activo, que va a permitir velar por esos derechos.